hola y bienvenidos un día más a mi hogar bienvenidos a un nuevo vídeo de motivación de limpieza organización y decoración hoy me toca la limpieza profunda de los colchones y el sofá habrá muchísima motivación así que si os gusta este tipo de vídeos vamos a comenzar y antes de comenzar quiero comunicaros que este vídeo ha sido grabado días antes del desastre de valencia ya sabéis el tema de dana estamos todos bien gracias a dios por nuestra zona no pasó el desastre aunque valencia sufre muchísimos daños y muchos muertos y desaparecidos al final del vídeo ya haré un comunicado especial pero quiero que sepáis que en las fechas que estuve grabando este vídeo aún no sospechamos del desastre que nos espera el principal trabajo a día de hoy es limpiar y desinfectar los colchones cojines y el sofá y aunque la casa parece estar patas para arriba como dicen pues recoger los juguetes no ha sido tan complicado sabéis que utilizo el sistema de almacenaje utilizo varios organizadores así que en cuestión de minutos pude limpiar todo el desastre no me centraré mucho en la limpieza básica diaria sino en el tema de los colchones tal y como os dije voy a recoger los últimos juguetes que quedan por el salón para la tarea de hoy tengo un nuevo ayudante aspiradora llegó para los colchones modelo t600 la innovadora aspiradora anti ácaros utiliza el sistema de multi esterilización elimina hasta el 99,9 por ciento de los ácaros del polvo que hay en un hogar no necesitamos para él utilizar ni un producto químico es ideal para las personas con reacciones alérgicas o los que tienen como yo por ejemplo la piel sensible su filtro de alta eficacia atrapa de forma segura todos los residuos de ácaros os contaré el resto de las características y ventajas de esta aspiradora a lo largo de este vídeo primero vamos a ver qué tal funciona en la acción voy a retirar toda la ropa de cama la pondré a lavar en lavadora a altas temperaturas con un desinfectante textil y es el momento de probar la aspiradora a lavar en lavadora a una casa a la ciencia Es hora de probar la aspiradora como funciona en el sofá y aquí voy a probar la opción de fragancia. Ya habéis visto vienen dos bolsitas de fragancia adicionales dentro de la caja. Mejoran la calidad de aire tras aspirar. El depósito es fácil de usar, fácil de limpiar. Como veis la aspiradora es bastante agronómica, fácil manejo, no pesa demasiado, se puede manejarla bastante bien con bastante eficacia. El nivel de ácaros dentro del sofá está más acumulado en las zonas donde reposa mi hijo, donde suele sentarse porque se mueve mucho, hace muchísima suciedad y pues la zona donde se reposan los gatos. El resto del sofá estaba bastante desinfectado digamos, a la diferencia del colchón. El colchón es el que más ha reunido el tema de polvo de ácaros. Bien, pues por esta zona ya tengo todo limpio. Voy a aspirar el suelo y fregar. Hoy tengo que salir a hacer la compra semanal. Voy primero a limpiar un poquito el frigorífico. Hay que reorganizar las cosas y hacer la lista de la compra. Para la limpieza de la nevera voy a utilizar el multiuso escasero. mitad agua, mitad vinagre, cáscaras de naranja o mandarina, dejar reposar 24 horas y ya tenemos el multiuso perfecto para utilizar en la limpieza tanto de superficies como dentro del frigorífico. Decidí aprovechar el momento y repasar también las sillas de la cocina con la aspiradora antirácaros. Mirad la cantidad de las cosas que recoge un depósito. La verdad es que este aparato me es súper encantado. Es fácil de manejar, fácil de limpiar como veis. Es bastante bonito, el diseño es impecable. Ahora voy a preparar el pan. Lo voy a dejar reposar mientras que voy al supermercado cuando vuelvo. El pan sin gluten ya está hecho. Utilizo el preparado sin gluten de marca Mercadona. Lo bonito de tener una panificadora es que solamente tienes que poner los ingredientes. Del resto ya se encarga ya de mezclar los ingredientes, de dejar fermentar, de preparar el pan. En cuestión de un par de horas el pan ya está listo para consumir. Sé que muchas de vosotras preguntabais por esta panificadora. Próximamente viene la Black Friday. Así que si la pensáis a comprar, el enlace os dejaré bajo la descripción de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la compra de hoy. Quiero comenzar por el tema de los lácteos. Compré estos yogures de soja natural de coco. Consumimos yo y mi marido. Los bebiditos de Ismael que vienen para el tema de merienda. Compré también estos yogures de KitKat. No suele consumirlos, pero bueno. Voy a ver qué tal le va. Si le gusta así, en vez de cuando como un premio, pues yo creo que viene bastante bien. El tema de yogur natural griego. Este es para mis almuerzos. Y bueno, ya que estamos, están las botellitas de agua para Ismael, para llevar al colegio. Y aceite de coco. Suelo cocinar las comidas de mi marido en aceite de coco. Este es de marca Mercadona. Viene muy bien de precio. Y la calidad está bastante buena. En el tema de fruta y verdura, compro los champiñones ya cortados en el supermercado Aldi. A pesar de que esta mañana ya he ido a Verdolero, pues champiñones suelo comprar allí porque vienen cortados. Dos bandejas de fresas. Ismael sigue insistiendo en comer fresas a día de hoy. No es la temporada. Las fresas están de bastante baja calidad. Aún así me las está pidiendo. La salchicheta, que no nos falla para las meriendas. Después aquí tengo pues macarrones sin gluten. En Mercadona, la verdad es que de normal vienen en forma más recta. Estas son las que quedaban en forma de espiral. Después tengo las rosquietas de Ismael con las pipas. Esto es lo que suelo traerle cuando voy a por él al colegio. Tengo el hojaldre porque esta tarde quiero hacer una receta de arañas infantiles. Tengo estas salchichetas que por cierto en Aldi venían dos paquetes de estas salchichas a precio de un euro. Pues quiero hacer arañas con las salchichas y el hojaldre. Veremos a ver qué tal. En el tema de bricks, están los bricks del zumo para meriendas y los almuerzos de Ismael. Tengo el tomate frito para cocinar este sábado la comida y el tomate en lata. En Family Cash el tomate en lata viene en forma de bolsa y sale bastante económico. Pero bueno, como no pasé por este mercado, aproveché el momento de estar en Mercadona y compré este atún. En el Aldi compro esta docena de huevos talla L. En total consumimos dos packs y medio a la semana. Y bueno, entre el tema de lo que es cuidado de hogar, tengo estos dos papeles higiénicos de marca Mercadona que nos gustan mucho. Estos los voy a guardar en la despensa porque ya no quedaba. Tengo también las toallitas antiadherentes de marca Busque Verde que es de Mercadona. Ahora mismo tengo que lavar el disfraz de Ismael y estas toallitas pues me hacía falta reponerlas. Tengo también el precarbonato blanqueador, este es el que utilizo para lavar el uniforme de Ismael. Y las bolsitas para guardar el tema de los chuches. Escogí estas bolsitas de congelación, no llevan el cierre, son bolsitas bastante pequeñitas. Tengo que empacar todo esto que tengo aquí. Hice la compra con previsión de tiempo con el fin de llegar bien a la fiesta. Al fin y al cabo conforme estábamos se han suspendido todas las actividades de Halloween por nuestra zona. Pero bueno, llegamos a comprar los chuches, llegamos a comprar el disfraz. Aquí hay todo lo que hay de Halloween, todo lo que existe. Sí, el cuchillo también. ¿Quieres el cuchillo? Sí, el cuchillo también. Sí, esto. A la bolsa. ¡Mamita, socorro! ¡Mamita, socorro! ¿Ya? Chicos, nos vemos cuando estemos en casa. Es el primer año que Ismael está esperando el Halloween con tanta ansiedad, con tanta ilusión. Sí que es verdad que ya os comentado, en la fecha que llegó el Halloween ya sabíamos la noticia. Así que se tuvieron que suspender todas las actividades relacionadas a esta fiesta. Pero bueno, la faena ya estaba hecha. ¡Guau! Me voy a comer a una mamá. ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¿Ahora vas a ir metiendo aquí? Nunca he probado un jelly eyeball. Diferentes quince. ¡Cams! ¡Gominolas! Y este es un KitKat de coco, chicos. ¡Mamá! ¿En todo este tiempo paraste la cámara? Aquí. Dua. Chitiri. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ciem! ¡Vosín! ¡Dios! ¡Ay, cuánto pesa! Os enseñé unas cuantas imágenes del día de desastre. Como habéis visto en nuestra zona, estaba pues bastante bien. Salía el sol, nada. Nada estaba así para decir, oye, dentro de nada va a surgir un desastre. Sí que es verdad, llovía en vez de cuándo, pero bueno, la vida dentro de la localidad estaba bastante normal. Nos enteramos respecto al desastre allá a cara a las cinco o las seis de la tarde. La cuestión de víctimas por aquel entonces contaban tres personas. Y conforme llegaba la noche, pues subía a cincuenta. El día siguiente ya habíamos enterado que ya se contaban de más de doscientas personas muertas y muchas personas desaparecidas. En fin, ha sido un desastre. Cuesta creer que ha pasado aquí cerquita. Que pocos han sido avisados. Bueno, no sé si pocos o nadie, más bien decir. Por lo que están comunicando los medios de comunicación. Actualmente estamos todos luchando contra el desastre. Ayudamos con las compras. Ayudamos con el tema de la limpieza. De las calles, etc. Yo por mi parte ahora, pues ya he secado el tema de la manta. La voy a poner ya en la cama. Voy a cubrir la cama con las sábanas frescas. La manta fresca. Ahora, el tema del aspirador. Estoy muy satisfecha con el producto. La verdad es que me siento bastante más tranquila con el tema de limpieza. Me queda aún por repasar el aspirador en el coche. Ahí seguramente habrá muchísima señal de ácaros. Comentaros que a partir de este vídeo, del día de que se publique, contáis con 15% de descuento para la aspiradora. Sé que vamos a entrar pronto en la Black Friday. Aprovechad este momento para comprar este artículo que yo considero que es muy indispensable, sobre todo para las personas que tienen asma, que son alérgicas o tienen las pieles sensibles. Os dejo el enlace en la descripción bajo este vídeo para la compra y el código de descuento. Grabo este vídeo tras hacer el directo del comunicado en el canal de YouTube, en la comunidad. La verdad, el desastre en Valencia sigue siendo un auténtico desastre. Hay más de 200 personas muertas, muchas personas desaparecidas. Actualmente están recogiendo mucha ayuda prácticamente por toda Valencia. Sin duda, los españoles son unas personas muy colaborativas, que son personas que sí que realmente están dispuestas para ayudar. En nuestra zona, para los que no habéis visto el directo, en nuestra zona está todo bastante tranquilo. El desastre ha parado a unos cuantos, bastantes kilómetros, bastante lejos de nuestra casa. Así que no hemos tenido ningún tipo de desastre, gracias a Dios. No obstante, ha sido bastante cerca. Muchas personas de las que conocemos tienen familiares desaparecidos y más cosas. Yo, por mi parte, primero quiero dar el apoyo y ánimo a todas las personas que han sido afectadas por el DANA. Los que actualmente están viviendo situación muy difícil. Dar gracias también a las personas que habéis preocupado, habéis escrito los mensajes, habéis respondido en el tema de los comentarios. Muchísimas gracias por vuestra preocupación. Por otra parte, como seguimos siendo con el tema del desastre y la necesidad de ayuda para todas las personas que viven en esta zona. En muchas redes sociales hay grupos, agrupaciones que están pidiendo ayuda, que ayudan el tema de traslado de los alimentos hacia la zona afectada. Así que si podáis difundir este tipo de mensajes, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por vuestra preocupación. Esperemos que pronto puedan volver las cosas a la normalidad porque actualmente, por las zonas que no se han visto afectadas, el único problema que hay es que los alimentos, las provisiones llegan bastante tarde. Pero bueno, yo creo que es lo mínimo comparado con todo lo que ha vivido la comunidad de Valencia. De todas maneras, chicas, chicos, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por la ayuda y bueno, yo con esta nota ya me despido del vídeo. Gracias por todo. No me despido para mucho tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.